Hola, miren lo que me llego, estoy feliz, que me llego todos los regalos de Oster Estos son unos regalos que me mando la empresa de Oster Venezuela a raíz de que trabaje en eventos con ellos, yo creo que algunas de ustedes se acuerdan si se colocar la foto la voy a colocar aquí, si no les hago, le coloco el link del blog para que lo vean Pues resulta que Oster, vamos a quitar todo esto para contarles, ya va, que son varios Estoy toda, ay, perdón, resulta que Oster hizo un lanzamiento de una línea de uso doméstico Doméstico para usarlos en nuestra casa, pero con tecnología profesional Y por ejemplo, uso, hizo, a ver, a ver, a ver, tiene plancha, rizadora y secadores de cabello donde no tienen nada que envidiarle a unas herramientas que usamos en la peluquería pero que están adecuadas realmente para uso doméstico No es que no se puedan usar en la peluquería, pero realmente es para usarlos en casa Entonces voy a abrirlos, se los voy a mostrar, y los voy a ir probando para que ustedes los conozcan Aquí está, este por ejemplo, es la Oster, la plancha de cerámica digital profesional Esta es, hay unas para diferentes tipos de cabello Hay para cabello delgado, para cabello mediano y para cabello grueso Esta que está aquí es Lampa Señor, para cabello fino A ver, 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 a ver Ya se los voy a mostrar, déjenme sacarlo, vamos a parar el video Uff, me acalore Lo que voy a hacer es que les voy a enseñar algunas Y en mi blog, que yo les estoy dejando la dirección Les voy a colocar las fotos de cada una Y cuánto, y cuál es la característica del producto Pero en línea general les voy a mostrar lo que me regalaron Esta es Una de las planchas Acá Estas tienen este color turquesa Creo que no se ve el turquesa allí en el En la foto En el video, perdón Pero esta es la 1510 Esta es para cabellos medianos A nivel de calor La placa Es una placa de porcelana Pero con una tecnología de titanio Para expandir el calor Tiene turmalina Para sellar la cutícula Y dar brillo Además que tiene Iones negativos Así que eso va a hacer que Que haya menos frizz Y menos estática en el cabello Tiene acá Un sistema de seguridad De manera que ustedes lo giran Y no se abre Entonces va a evitar que se raye por dentro la patina La placa Entonces ustedes simplemente lo giran Y se abre Son digitales Tienen el encendido Vamos a ver si lo puedo encender Vamos a quitar la revisadora de aquí Este Uy Es que están nuevecitas Están saliendo del horno De verdad que estoy muy contenta Con estos productos Estas herramientas Porque las provee Yo las provee Las que me dieron ellos ese día Estas no son estas Porque estas son recién venidas Ok Si ustedes ven Son totalmente digitales Está en off Aquí está El encendido Lo dejan presionado Y comienza a encender Esta llega hasta 210 210 centígrados Es suficiente para un cabello De grosor mediano Fíjense que las placas son basculantes Y esto va a ayudar Para las que se quieren hacer rizos Con la misma plancha También el cordón O el cable Gira de manera que No se enreda Otra cosa que tiene Es que se apagan Si ustedes las dejan encendidas Ellas tienen un sistema de seguridad Que al no detectar movimiento Luego de una hora De encendida Ya se apaga Así que Eso es bueno Otra cosa que me encantó O sea, mi palabra preferida Me encantó Es que tienen una caja Una caja viajera ¿No? Así que No se van a rayar No tienen que estar metiéndolas en medias Digo Porque yo las meto Las medias que uso para las botas Las meto allí Para que no se dañen Y se muevan ¿No? Y lo otro Bueno, o sea Tener el sistema de seguridad aquí Pues no se va a abrir Y no se le va a meter cosas para rayar Bueno Esta ya calentó Voy a probarla Aquí A ver Vamos a probar esta Un momentico A ver que tan buena es Para que ustedes vean Lo buena que es Vamos a hacerlo diagonal Y No estoy usando protector térmico Por suerte Esta es la de cabello mediano Así que no me va a chamuscar el pelo Tiro Y Sin apretar la plancha Voy alando Creo que tengo que Ah, es que no le di casi calor O sea, la encendí Pero no le di calor Pero fíjense Con todo y eso Trabajó Vamos a darle más calorcito Vamos a llevarla a 210 Mientras sigo hablando Bueno Tenemos esta Esta plancha Viene también una rizadora La rizadora si vino delgadita 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 De las de menos diámetro Auch Me di por la cara con el cable Fíjense Vino la rizadora Este está todo de paquete La rizadora Acá Tiene el El prestiguito de seguridad Igual el cable Huele Huele nuevo Los secadores Eso sí Se los voy a enseñar Mientras la plancha se calienta Ok Estos son los secadores Este es de 18.000 1.800 watts 1.800 watts Es suficiente Para hacer un buen secado Es ultra ligero Es ultra ligero Por eso es que es uso doméstico También Pero con todo eso Tiene un muy buen motor Y tiene Esta boquilla Que no es tan delgadita Porque este es para cabello Delgado Fino Para dar volumen Y este trae Un difusor Para dar volumen En los cabellos ¿Ven? Y el más pequeño Que tiene mayor Vamos a ver Ya se calentó No tan chica Se calienta rápido Lo que pasa La tenía parte Ok Ahora sí Vamos a agarrar el cabello Otra vez Vamos a probarla entonces Tengo que probarlas todas Para decirles que llegaron perfectas Ok De verdad que quiero agradecer A Carlos Marcano Mi amigo Es gerente En 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 Austin Aquí Voy a hacer esto Para que se rolle un poquito más la punta Y suficiente Aflojo Suavecito ¿Ven? Que si sale Bueno Si mi cabello Que es tan grueso Lo puedo trabajar Con esta De cabello De fino a mediano Ustedes también Lo pueden hacer Así que Este es Realmente Este no es para rizar Este es para planchar Pero no quiero plancharme el pelo Vamos a planchar pues Un pedacito Para que vean la plancha Esta es la plancha Este es el cabello Vamos a plancharlo ¿Se acuerdan de mi video De cómo planchar el cabello? Ahí está Búsquenlo Ok Raíz Una Una Dos Tres Y bajamos Y me queda el cabello Liso Y pensar que tanto que hice Para que el cabello me quede liso Y ahora me la paso Crespándome el cabello Ok Bueno Quería mostrarles las herramientas Que me Que me regaló Oster Estoy muy contenta Muy agradecida con la empresa Les recuerdo que a mi No me pagan por hacer estos videos Los hago Simplemente cuando Me gusta mostrar las cosas Que me funcionan Y las que no me funcionan Usualmente Trato de mostrarlas A menos que sea fatal Y tenga que advertirselo Hay otro secador Y hay otras planchas Sobre todo hay una para cabello grueso Y que tiene más calor Y bueno Se los voy a dejar en el blog Y bueno Este Necesito que me ayuden Sobre todo A las que ya hayan hecho sorteo nacional E internacional Me encantaría Hacer una rifa Un sorteo Para mis seguidoras ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? ¿Quiénes se anotan? A ver ¿Quiénes? Entonces vamos a hacer una cosa Yo voy a escribir en el blog Todos los datos del concurso Y ustedes participan Ah pero muy importante Tienen que estar suscritas a mi blog Tienen que estar suscritas a mi canal ¿Ok? Y nos vemos entonces pronto Chao Se les quiere ¡Gracias por ver! Gracias.